¡Suscríbete al canal! Y también el programa semanal de Hablemos de la Mechita Recuerden que también van a tener la oportunidad de ganar Solamente suscribiéndose, entrando a los envíos con sorteos Se viene el gran sorteo Y contestan una preguntita de las que hacemos en el chat Y ganan así como ganó Jorge Sánchez Esa hermosa gorra de la América Cortesía del canal de la Mechita y de la tienda Pasión Americana Es donde pueden llamar al 311-823-3376 Y hacer sus pedidos a Sandrita, comentarista de este canal Ella los va a atender, le dicen que lo vieron acá Y le va a dar grandes descuentos Camisetas, gorras, maletines, calzado, muñecos, álbumes Todo lo que quieran de la América Pueden pedir catálogo Y también del fútbol internacional Ella se los consigue Y en esta bella época de diciembre María Antonia Scandi en Bogotá 321-384-6396 Facebook, Instagram, en arroba Antonia Scandi Encuentran todo lo que quieran En detalles, desayuno, sorpresa, caítas dulceras Flores, lo que ustedes se imaginen Y las popularísimas manchetas en diciembre Que son un detalle bien, pero bien especial Para esos seres queridos Le dicen a Dani Fajardo, comentarista del canal Que lo vieron acá y tendrán descuento A nosotros nos ayudan con un like Compartiendo el canal y siguiendo nuestras redes sociales Bueno muchachos Habló hoy con Antena 2 Cali El señor Tulio Gómez Dueño de la América de Cali Vamos a hablar de esto Y de otros temitas por ahí Porque tocó el tema expectante Que es de gran actualidad El tema de la posible llegada de Hugo Rodallega Y un posible regreso de Marlon Torres Después de que fuera descartado por el Junior de Barranquilla Por temas médicos Y me acompaña hoy El gran El único Calle de Digni El Pináculo de la evolución masculina El gran Pupito Alfonso Hola animalitos de la creación ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué más Pupito? ¿Cómo vas? Todo bien Jairito, esperando mañana la Navidad Para comer cositas Buñuelitos, natillitas Todas esas cosas que ustedes comen y que me encantan ¿Estás contento en Cali, Pupito? Estoy contentísimo de estar aquí El calor es una porquería Pero igual rico, sabrosísimo Bueno, ya escucharon a Pupito Y bueno muchachos, ustedes saben Que el tema de actualidad es lo de Rodallega Ya se habló de las llegadas confirmadas de Franco Leys Cristian Barrios Carlos Darwin Quintero Tres jugadores que les dimos acá Porque acá no vendemos humo Y Don Tulio Nada de humo Nada de humo Nada de humo Y hablando con Antena 2 Cali Dio un panorama muy amplio De lo que se viene para América Muchachos Y decía lo siguiente Don Tulio Anunciaremos a un par de jugadores más La nómina ya estaba lista Desde mediados de noviembre Pero manejamos todo calladamente La verdad es que América ha hecho un trabajo bien importante Manejando todo de una manera discreta a Pupo Para que no se le caigan los negocios Como anteriormente le pasaba Cierto Y fue muy claro Porque tuvo palabras para el tema de Rodallega Y decía Desde el 2016 estamos detrás de él El año pasado estaba listo para traerlo Pero el técnico no lo aprobó Vamos a ver qué pasa Tengo que conversar con el cuerpo técnico Para ver si se ajusta a nuestra plantilla de hoy Entonces básicamente ahí Don Tulio Está diciendo Que si bien es un anhelo De la América desde hace mucho tiempo El nombre de Hugo Rodallega y su posible llegada Todo pasaría por la aprobación de Guimaraes Ya Que Guimaraes le dé el sí a Don Tulio Le diga sí lo necesito Y que Hugo llegue ¿Vos qué crees? No tiene que pasar por ese comité de porquería Me imagino No, pasa directamente por el tema de Guimaraes Directamente ¿Y vos qué crees? ¿Que Guimaraes quedará el sí o el raje? Sí, sí, sí Yo creo que es un jugador Que se acerca mucho a las pretensiones de Guimaraes A Guimaraes le gusta mucho el juego rápido Voy a saber, delantero rápido Delantero con gol Este es un tipo también que sabe cobrar tiros libres Yo creo que Guimaraes le va a estar dando el pulgar arriba a Rodallega Y bueno, que ya es hora, ¿no? Ya es hora, mucho tiempo detrás de él Sí, lo otro, Pupo, es que Rodallega en este momento Pues es un jugador de calidad tal y como pedía Guimaraes Cuando se terminó el semestre anterior O este semestre, pues la campaña de América Pues él decía que América necesitaba contratar jugadores de calidad en el frente de ataque Y Rodallega lo es Indiscutiblemente A pesar de la edad, de cualquier otra cosa Pero para mí Rodallega, Jairo, le quedan unos cuatro años más Yo solo he visto jugar Y el tipo se conserva muy bien Además que es una persona ordenada, ¿no? Sí, no ha tenido lesiones de gravedad tampoco Exactamente A mí me gustaría mucho verlo arriba jugando, ¿eh? También tiró una bomba Dijo que para mañana 24 se estará anunciando otro jugador Que seguramente hay gente que no le va a gustar Pero pues que él era consciente de que en las redes sociales solo critican ¿Ya? Y un tema que se venía hablando y que nosotros le hablamos ayer también, Pupu Y que fijamos una posición Señor Portilla ¿De cómo? Camilo Portilla No, Marlon Torres Ah, de Marlon Torres Un reloj Sí Sobre un posible regreso Tras de, digamos, rajarse en los exámenes médicos de junior Don Tulio fue tajante Y dijo, no, porque ya estamos completos Pero tiene las puertas abiertas para que se entrene O sea, le abro las puertas Para que se entrene Van, ¿no? Para llegar al equipo nuevamente Imagínate si no pasa exámenes médicos en un equipo ¿Cómo lo vamos a traer acá? Eso sería una locura total Si Tulio lo hiciere, ¿no? Ahora bien Marlon fue el que tomó la decisión, ¿no? De irse Fue el que tomó la decisión Y quiso irse para Barranquilla Mirar allá Que se le entiende Se le entiende porque lleva mucho tiempo en el América Y se le entiende que querrá otro cambio O de pronto más dinero, ¿no? Lástima por Marlon que no haya podido pasar los exámenes Un buen gesto de Tulio Es decir, aquí se le tiene la puerta abierta para que usted entrene, ¿no? Pero bueno, ya no se cuenta con él en este momento Total Así es Entonces queda todo muy clarito, muchachos Lo leemos Tema Roda llega Ya Don Tulio fue claro El tema de qué jugador creen ustedes Que anunciarán mañana el 24 de diciembre Marlon Torres Ustedes le darían nuevamente la oportunidad Bueno A todos los estaremos leyendo Si les ha gustado el video regámenos un like Compártanlo en sus redes sociales Sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita Pasión de un Pueblo Twitter Arroba La Mechita 11 Y arroba Jairo Olartes Recuerden, muchachos Que la mejor sangría y tabla de quesos La encuentran en el 318-367-7199 Que es donde brayan ¿Listo? Qué rico, sabrosita Muchachos, nos despedimos Les mandamos un gran abrazo Cuídense y hasta pronto Cuídense y hasta pronto